Mientras en Panamá se han realizado más de 15.000 pruebas de coronavirus y en Costa Rica y El Salvador más de 7.000, en Nicaragua el dato se maneja como un secreto de Estado. El gobierno recibió una donación de 26.000 pruebas rápidas del Banco Centroamericano de Integración Económica para hacer un diagnóstico masivo, pero hasta ahora no las han utilizado. Y por el otro lado, el Ministerio de Salud ha emitido una nueva orientación para realizar solamente 50 pruebas diarias en el laboratorio del Conchita Palacios. Y para analizar el alcance de las pruebas del coronavirus para detectar los posibles brotes de la epidemia, nos comunicamos con el doctor Jorge Iván Miranda, neumólogo e internista, miembro de la Asociación Nicaragüense de Neumología. Doctor, ¿se conoce cuántas pruebas de coronavirus está haciendo diariamente en Nicaragua el Ministerio de Salud? Carlos Fernando, desconocemos ese dato exacto. No tenemos una cifra real fidedigna. Se han hablado varias cifras, pero no hay un dato fidedigno que podamos confiar en él. Ahora, hace 10 días el gobierno recibió una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica de 26.000 pruebas rápidas donadas al país. ¿Hay algún indicio de que esa donación se esté utilizando en este momento? Tenemos algún indicio que tienen planes de aumentar su capacidad diagnóstica. Con un documento que se filtró, ellos hablaban de aumentar a 50 pruebas a nivel nacional, pruebas moleculares. También he tenido información de que se han hecho algunas pruebas en los trabajadores sanitarios que están directamente relacionados a la atención de los casos positivos. Se han hecho muestreos, tengo entendido, y hasta ahora han salido negativos. Pero es lo único que hemos sabido. No hay nada oficial ni un plan de cómo van a consumir ellos esas pruebas moleculares rápidas. Pero ese documento que usted menciona, que publicó Confidencial el lunes pasado, habla de aumentar hasta 50 pruebas en el Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia, que es el laboratorio de Conchita Palacio. No se refiere, en ese caso, el MINSA, a las pruebas rápidas. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la fiabilidad de las pruebas rápidas versus las que se hacen en el Concha Palacio? Ok. Hay que saber que existen dos tipos de pruebas para diagnóstico del COVID-19. Una de ellas es la molecular, es el estándar de oro, el estándar de referencia. Es una prueba que se debe correr en un laboratorio centralizado, con condiciones específicas adecuadas, y se basa en la detección de material genético del virus, del ARN, corriendo una especie de reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Esta prueba ocupa muestras respiratorias de la nariz y de la boca, y tiene una sensibilidad del 70%, que te salga positiva, esa es la probabilidad, y que si te sale positiva, el 99%, existe la probabilidad que sea fidedigna, que sí esté con el BIL. Ese es el estándar de oro. Luego, de unos meses para acá, se ha autorizado, se han fabricado y se ha autorizado, sobre todo en Estados Unidos, la realización de pruebas rápidas, moleculares. Siempre estamos en el primer tipo de pruebas, que es la molecular. Nada más que estés rápida, es decir, si la PCR estándar te da un resultado en seis horas, la prueba rápida molecular te lo va a dar en 45 minutos a una hora. Quiero decirte, en este punto, que el país tiene la tecnología para correr pruebas rápidas con una plataforma que se llama Expert. Por lo menos hay tres hospitales en este país que pueden correr esta tecnología. Y es en eso que tiene relación la solicitud de los hospitales de que la MINSA autorizara correr las pruebas rápidas porque tenemos ya la tecnología entaurada. Solo era cosa de que le dieran un registro sanitario a los reactivos y poderlos importar. Estas pruebas que donó el BESIE también son pruebas rápidas. ¿Qué significa eso? Que con un aparatito, con un detector, con un amplificador, vos lo puedes colocar en el sitio de atención, descentralizar la prueba. Las pruebas tienen que venir con ese aparato para poderlo yo llevar, descentralizarla, no necesariamente tenerlo en un laboratorio especial, sino tenerla, por ejemplo, en un hospital, en un departamento y correr la prueba ahí. Y en 45 a una hora voy a tener resultados. La sensibilidad es la misma y la especificidad es la misma, no cambia. Simplemente acerco la prueba al paciente, al punto de atención. Y eso es lo importante de estas 26.000 pruebas que donaron. Pero le repito la pregunta. En las orientaciones del Ministerio de Salud hasta hoy, 10 días después de la donación, no hay ninguna indicación de que exista un plan para realizar un diagnóstico masivo. El doctor Jorge Huete, biólogo molecular, decía ¿se podrían hacer 6.000, 8.000 pruebas en una semana o en varios días? Sin embargo, no hay indicaciones del Ministerio de Salud. Correcto. Lo que pasa es que ellos están, de manera deliberada, haciendo menos pruebas de las que deben hacer. Eso ya lo sabemos. La comunidad internacional científica se ha pronunciado al respecto. La misma organización participa en la que se ha pronunciado. Y han catalogado esta respuesta del gobierno de Nicaragua y de las autoridades de salud de errática, de inadecuada y hasta negligente. Porque se basa en una estrategia deliberada de no realizar más pruebas, teniendo ahora la capacidad para hacerla. Porque con esta donación se aumentó mucho la capacidad. Pero no lo quieren hacer deliberadamente. En los lineamientos del Ministerio de Salud, para realizar estas 50 pruebas diarias, hablan ahora de tomar muestras de pacientes que tienen síntomas de neumonía grave o atípica. ¿Qué significa esto? ¿Esto es un cambio en el protocolo, en lo que anteriormente estaban realizando, aplicándole las pruebas a personas que habían tenido contacto solamente habiendo viajado, contacto con extranjeros? Sí. Han relajado un poco el criterio para hacer la prueba. Fíjate. Al inicio, el criterio estaba muy cerrado, muy estricto. Y te decían que solo se la van a hacer al paciente con enfermedad respiratoria aguda y que haya tenido contacto, que haya viajado fuera del país o haya estado en un país donde hay transmisión comunitaria o que haya tenido contacto con un caso positivo. Ahora lo extienden un poco más a realizarlo a pacientes que se ingresan por neumonía, ya sea neumonía o neumonía grave. Eso es relajar un poquito más el criterio para hacer la prueba, pero no es suficiente. No nos podemos quedar con solo eso porque ¿qué porcentaje de pacientes van a meritar ingreso? Muy poquitos pacientes. Nada más el 15% de toda la epidemia. Y solo 5% van a quedar graves. Entonces seguimos detrás de la curva. Seguimos detrás de la epidemia. Porque para poderla contener, para poder detener el crecimiento exponencial, se necesitan hacer pruebas masivas para detectar casos asintomáticos y aislar esos casos. Es la única manera que tenemos, hasta que tengamos una vacuna, de detener un poco la expansión de la epidemia y de no colapsar el sistema de salud. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la neumonía en estos primeros cuatro meses del año? Y le hay un debate. Personas que dicen que pacientes que tienen neumonía podrían también ser portadores del coronavirus y se está generando una confusión pues entre ambas patologías. Claro, en la época que estamos no deberían haber tantas neumonías. Y te estoy hablando solo de mi experiencia personal, que es el nivel de evidencia más bajo. En mi experiencia clínica estoy viendo un aumento inusitado de neumonía bacteriana hasta ahora. Sí se van a ver algunas neumonías virales. Estas son las más sospechosas de COVID, las que a nosotros nos parecen por la radiografía, por la tomografía, que son virales. Pero he visto un aumento inusual de neumonía bacteriana. ¿Tendrá esto que ver con el COVID? No lo sabemos hasta que hagamos pruebas, suficientes pruebas, porque tengo la teoría de que si el virus te puede afectar, no darte tantos síntomas, pero disminuirte las defensas y aprovechar el resto de la bacteria para que el paciente haga una neumonía. Hemos visto, yo particularmente he visto muchos casos de neumonía en pacientes jóvenes y no es normal en esta época, aunque las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud hablan de una disminución del 12% respecto al año anterior y de la mortalidad una disminución del 35%. Pero en la práctica lo que estoy viendo es un aumento de estos casos de neumonía. Que sean COVID, hasta que hagamos pruebas lo podemos saber. Ahora, ¿puede el Ministerio de Salud, puede el país a ciencia cierta conocer cuál es el avance de la pandemia en Nicaragua y si existen o no brotes de coronavirus con la aplicación de 50 pruebas diarias como establece esta última norma del Ministerio de Salud? No, para nada. Es completamente insuficiente realizar 50 pruebas a nivel nacional. Por ejemplo, para Managua designar 10 pruebas al día es muy poquito, es insuficiente. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace esta estrategia de hacer pocas pruebas? Solo va, no vas a ver la magnitud real de la epidemia. Vas a ver nada más la punta del iceberg del problema y además vas a magnificar la mortalidad. Yo no sé si ellos se han fijado en eso, pero si tú te fijas en la letalidad del COVID en Centroamérica, por ejemplo, la letalidad más alta la tiene Honduras. Porque tiene Honduras, con el caso que reportaron hoy, ya te digo, tiene 31 muertes en 419 reportados. La letalidad es del 7%. Si vos calculas la de Nicaragua y la de Belice, es la misma, anda del 11%. Y estaba viendo una estadística mundial que con esa letalidad del 11% Nicaragua tiene la treceava letalidad más alta y la más alta de Centroamérica junto con Belice. Entonces esto se pasa por no reportar suficientes casos. Tu mortalidad, tu letalidad es más alta que la de los otros países. Entonces, hacer 50 pruebas diarias, sigue con el mismo problema de subregistrar los casos, subdiagnosticarlos sobre todo. ¿Cuántas pruebas se requerirían? Usted dice que 50 son muy pocas. Con las 26 mil pruebas rápidas que hay, la capacidad que tiene el laboratorio central del Ministerio de Salud y posiblemente otros laboratorios de hospitales privados, ¿cuántas pruebas se podrían hacer en el país para tener un acercamiento a la dimensión de la pandemia? Por lo menos deberíamos estar haciendo 2 mil, 3 mil pruebas diarias con la capacidad que podría tener el país. Con estos tres hospitales que te digo que tienen tecnología para correr pruebas rápidas moleculares, las 26 mil que entraron y las que ya tenían, podemos llegar a esa cifra y hacer 3 mil, 5 mil. El problema que ha habido y que ha habido en todo el mundo es que cuando se acaban los reactivos y se acaban los materiales de las pruebas. Entonces esos problemas los han tenido todos los países, pero pues vamos a tener una mejor idea. Ahora, la única manera de detener la epidemia, de relajarla, el confinamiento, la contención, es detectar los casos y aislarlos para poder bajar la curva epidémica. Esto no lo vamos a lograr nosotros con esta estrategia. Eso es lo que dice el neumólogo Jorge Iván Miranda sobre las pruebas del coronavirus.